¿Cómo andas José Luis? Buenos días. Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias José Luis. A ver, sos un tipo con suerte, ¿te consideras un tipo con suerte? No, mirá, ni me considero con suerte ni me considero con mala suerte. Ni siquiera, la verdad que no me detengo a pensar en eso. Lo que digo es que, bueno, esta directiva de Nacional, de este cuerpo técnico, de este plantel de jugadores, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para darle alegría a los hinchas y también, como todos somos hinchas de Nacional, o sea, tener la satisfacción de ser los últimos campeones uruguayos, de estar entre los ocho mejores de América, de ver un cuadro que juega siempre proponiendo, siempre yendo a buscar, y bueno, y ahora vamos a enfrentar a un gran equipo con una gran historia también, como es Boca. Y bueno, y estamos contentos por eso, ¿no? José Luis, ¿en algún momento de estos días, en la fijación del Parque Central para la jornada del día jueves, te sacaron de quicios? Mira, creo que no, creo que no, digo, pero verdaderamente me hubiera gustado, sobre todo por los socios de Nacional y por los hinchas de Nacional, esto se hubiera resuelto un poco antes, para que la venta de entradas, que se agotó en horas, hubiera sido, hubiera podido ser con más tiempo, y bueno, verdaderamente creo que la decisión policial del Ministerio del Interior demoró un poco, pero bueno, pensemos en positivo y pensemos para el gran partido. ¿Crees que en algún momento se especuló por parte de la policía, del Ministerio, en que Nacional revierta la decisión de jugar en el parque, por eso también la postergación a la hora de la decisión? No, mira, no, sinceramente no creo eso, creo que bueno, que se demoró, que se devuelve un poco, y se tomó la decisión correcta un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero nada más que eso. Bien, a ver José Luis, a nosotros le hemos hablado desde la jornada de ayer y también en el fin de semana en las transmisiones de fútbol, y ayer lo hablábamos con un especialista, en la tarde tirando paredes de las barras, el tema de las hinchadas en Argentina, y nos daban una explicación y un estado de situación de lo que está ocurriendo con la hinchada de Boca, desde hace un tiempo, que es para tener en cuenta para los que vendrán pensando en el día jueves, y sé que a ustedes les preocupa, y no solamente les preocupa, sino que también se ocupan al respecto. ¿Cómo más o menos piensan desde la llegada de los hinchas al Parque Central, desde la salida, el tema del operativo, cómo lo vas charlando, qué es lo que te va informando, por ejemplo, Wilson Miravalles? Bueno, me va informando de todas las reuniones que estamos teniendo en materia de seguridad en estas horas, desde que ayer se supo. Ya veníamos organizando todo, pensando en qué iba a hacer en el Gran Parque Central, y bueno, la comunicación de la seguridad nacional con el Ministerio del Interior es muy, muy buena. El Ministerio del Interior reconoce que la seguridad nacional actúa en una forma verdaderamente excelente. Así que bueno, pensamos que va a ser un partido de fútbol y que se va a desarrollar con absoluta normalidad, que los hinchas de Boca que vienen van a tener una tribuna para ellos, y que va a ser un partido de fútbol y que va a ser todo muy bueno, porque la seguridad nacional y el Ministerio del Interior van a hacer todo para que así acontezcan. Claro. ¿Te consta del llamado o del diálogo entre referentes de las barras? No, no. No me consta. ¿Escuchaste la misma información? Sí, cuando estuve en Fox Sport Radio, ustedes me lo dijeron, fue ahí que lo escuché. Bien, bien, bien. ¿Te da tranquilidad de eso o te es indiferente? Mirá, contactos siempre me han dicho que existen, pero bueno, si los contactos son para que las cosas acontestan de la mejor forma posible, bienvenido sea. Bien, bien. ¿De las semanas más importantes de Nacional, en cuánto tiempo? Bueno, mirá, Nacional no está en cuartos de final de la Copa de Higratadores de América desde el año 2009. Claro, dirigió por Peluso. Por Peluso, ahí que jugó en estudiantes. Exactamente, que jugamos contra estudiantes. Pasamos a la fase de cuartos de final, creo que era aquello de la gripe aviar. Sí, sí. O una cosa así. Con los mexicanos. Por eso, desde el año 2009, que no tenemos la oportunidad de jugar por esta instancia de la Copa de Higratadores de América. O sea que desde ese punto de vista, hace unos cuantos años que no estamos en esas definiciones. Así que sí, es una semana importante. O sea, ya venimos de semanas importantes, ¿no? Porque no hay que olvidarse que las dos entresemanas jugamos contra Corinthians, un grande de Brasil. En el medio tuvimos el partido con Sudamérica, tuvimos el partido con Barça. O sea, ya hace unas cuantas semanas que venimos jugando entre semana y fines de semana y siempre son partidos absolutamente trascendentes. Entonces, ahora tenemos esa seguidilla de Boca, Peñarol, después Boca, después Danubio. Pero es una seguidilla que se continúa con la seguidilla que ya venimos teniendo y que el plantel viene respondiendo muy bien. Claro. Jueves, Libertadores, el domingo el Clásico. ¿Qué te preocupa más? No, la verdad que cuando veo a preguntar al jugador de Nacional, no tengo preocupaciones. Tengo, sí, la ansiedad que tenemos todos los hinchas para que llegue el día jueves. Y yo creo que esto es partido a partido. A Nacional en este momento y al cuerpo técnico y a los jugadores los está ocupando el partido con Boca el día jueves, ¿no? Claro. Hay una explicación y es difícil también para nosotros, los periodistas que lo hemos analizado mucho a lo largo de estos días y estas semanas. Peñarol juega mal y gana y está primero en las tablas. Nacional juega mejor, apunta a la Libertadores a tal modo de que está dentro de los ocho mejores, pero todavía está bajo en la tabla de posiciones. ¿Qué explicación le encuentran ustedes? No, mirá, yo primero solamente hablo de Nacional y para nosotros lo importante es que... No, pero es un análisis de fútbol que te hago también, un poquito. No, está bien, digo, yo... Para mí lo primero en el fútbol es el resultado. Segundo es cómo se obtiene. Lo que digo es que este plantel de Nacional hoy depende de sí mismo para ganar todos los títulos. Yo les digo, no, o sea, no dependemos de resultados de terceros. Yo creo que eso es muy importante y bueno, y ojalá que podamos seguir conservando hasta el final de todos los campeonatos. Así es, ese es mi análisis. No tengo otro análisis para hacer. José Luis, en este momento la ilusión del hincha de Nacional está depositada en estos cuartos de final contra Boca y en la Copa Libertadores. Y hay algo que es real, Nacional primero tiene que jugar con Boca, pero de pasar, las semifinales se estarían disputando en julio y las finales también en el mismo mes de julio. O sea que vamos a tener un parate por la disputa de la Copa América Centenario. ¿Qué posibilidades tiene Nacional Reales de mantener este plantel, por ejemplo, de tener al Nico López y alguna de sus otras figuras con el que Nacional llegó hasta esta instancia? Bueno, mira, el único contrato que se vence, más allá de alguno, pero creo que no va a haber ningún problema con... Sinceramente creo que no va a haber problema con ninguno. El caso de Nicolás López es un jugador que los derechos económicos son de otro equipo, en este caso del Udinese. Pero el Udinese está muy contento de que Nicolás López esté en Nacional. Nicolás López está muy contento de estar en Nacional. Nacional está muy contento de que Nicolás López esté. Entonces cuando todas las voluntades se aunan y Nicolás López tiene un empresario como Pablo Ventacul, que también está muy contento de que esté en Nacional, yo creo que no va a haber problema para que Nicolás López esté con nosotros, no solamente hasta el final de la Copa Libertadores de América, sino hasta fin de año, que es lo que nosotros aspiramos a que Nicolás López esté en Nacional todo este año. Creo que es muy bueno para Nacional, pero también sinceramente creo que es muy bueno para Nicolás López, que pueda estar un año en su casa, porque Nacional es su casa. Vos hablas mucho, José Luis, de la continuidad, en este caso de los jugadores. ¿Ya le hablaste a Munúa para que se quede, independientemente del desenlace de la Libertadores y del campeonato local? Mirá, Munúa tiene contrato con Nacional. Bueno, yo también creo que Gustavo se quiere quedar en Nacional, así que bueno, no nos hemos sentado a hablar porque Gustavo sabe que en Nacional todos queremos que él esté en Nacional, que también Gustavo es algo que está desde los 12, 13 años a Nacional, más allá de que después hizo una exitosa carrera deportiva en Europa, su amor por Nacional está fuera de toda difusión. Así que bueno, cuando pasen estas fechas nos sentaremos a conversar, pero Gustavo tiene contrato con Nacional y tiene algunas cláusulas para seguir su contrato, y además está la voluntad de Nacional, y creo que la ley también de poderse quedar y consolidarse aún más en Nacional. Te consulto, ¿te gusta el arbitraje del Paraguayó, Cáceres, Cáceres? Mirá, con respecto a los árbitros, te digo, yo sinceramente tengo confianza en la Comebol, y si no estos árbitros es porque entiende que son los mejores, así que bueno, la confianza en esa nueva Comebol, o sea, hay que tener en cuenta que... Viste que Angelici se puso de punta, ¿no? Bueno... O por lo menos abrió el paraguas, tiró... Hizo presión. Un poquito de presión. Yo sinceramente vi el partido de Boca-Cáceres Borteño, que se jugó en la Bomonera, y no vi absolutamente nada que perjudicar a Boca. Y tampoco a Cáceres Borteño, al contrario, me pareció que fue un muy buen arbitraje. Ojo, cuando nosotros sufrimos malos arbitrajes, que fue en la primera fase de grupos, ¿ustedes se acuerdan de aquel partido contra Viver Uruguayo en el Gran Parque Central? ¿A qué gol no cobrado? Bueno, un penal inexistente. En Rosario. En Rosario, bueno. Y alguna cosita más. Nosotros elevamos una carta a la Comebol, no solamente fueron nuestras protestas, sino que además elevamos una carta a la Comebol diciendo los arbitrajes que estábamos sufriendo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que a partir de ahí se cobijieron algunas cosas, algunas cosas, algunas designaciones, y bueno, y a partir de ahí creo que los arbitrajes para Nacional fueron aceptables, o sea, fueron arbitrajes neutrales. Nacional siempre lo que pide es que el árbitro no incida, más allá de los sabores humanos, que siempre puede haberlos, que los arbitrajes no incidan en los resultados de los partidos. Y a propósito, José Luis de los árbitros, ¿qué opinión te merece Fedor Zuc, que ha sido designado para dirigir el Clásico, justamente? Mira, yo creo que es un muy buen árbitro. Sé que hubo algún clásico anterior, en lo cual hubo algún cuestionamiento, pero es un gran árbitro, está designado para suplente en la Copa América de Selecciones. Así que, bueno, desde Nacional lo que estamos esperando es un... De vuelta, un arbitraje que no incida absolutamente en nada en el resultado de un partido de fútbol, como va a ser el Clásico del domingo ante Peñarol, y bueno, y que sea un gran arbitraje de Fedor Zuc, y cuando salgamos del Clásico solamente hablemos de lo que pasó dentro del campo de juego, de los 22 jugadores, que creo que es como debe ser, ¿no? José Luis, a disfrutar, ahora que pasaron estas horas de si se jugaba en el parque, con público o sin público, de negociar. Ah, otra cosa, ¿querías cobrar 150 dólares la entrada para las hinchadas visitantes? Mirá, teníamos un precio que habíamos manejado, después estuve hablando con Angelich y con el resto de los dirigentes, y bueno, llegamos a un acuerdo entre todos de que 80 era un valor razonable para un cuarto de final y para la ida al exterior, tanto de los hinchas de Boca que van a venir a Gran Parque Central como de los hinchas de Nacional que van a ir a la bombonera, ¿no? Ahí está, ahí está, porque se habló mucho del tema, principalmente en Argentina. Bueno, sí, pero mirá, hubo un razonamiento que yo le decía al presidente de Boca, era, bueno, si en lugar de Montevideo fuera en otro lugar, y las entradas las hubieran, ponerle que fueran más baratas, el costo para un hincha de Boca de ir a cualquier otro lugar que no fuera a Montevideo, por ejemplo Brasil, San Pablo o Porto Alegre, hace que el hincha de Boca tenga que pagar la compañía de aviación, el hotel, etc., 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 entonces en el paquete le sale más caro ir a ver a un Boca, a cualquier otra parte, que venir a ver a Boca a Montevideo. Pero bueno, pero llegamos a un precio consensuado que nos deja conformes a todos, así que bueno, que creo que no es un precio excesivo para un cuarto de final, entre los dos cuadros que han ganado más competencias internacionales en el Vío de la Plata, ¿no? Verdaderamente creo que es un espectáculo de excepción, tanto el que se va a jugar en el Gran Parque Central, como el que se va a jugar la semana que viene en la Bombonera, y creo que bueno, que 80 dólares para verlo en el exterior, creo que no es un precio excesivo. Sí, yo comparto. A ver, José Luis, ahora sí la última, porque están mandando mensajes hasta ahora de la mañana aquí a la radio, nos están preguntando cuándo se ponen en venta o cómo se puede adquirir las entradas para ir justamente a la Bombonera la semana que viene, porque ya para el jueves no hay más. Se colocaron todas las entradas en la jornada de ayer con los palquistas y butaquistas que también adquirieron las suyas. Pero pensando la semana que viene la Bombonera, ¿cómo se hace el hincha o el socio de Nacional para adquirir esas 3.000 entradas? Mirá, primero va a ser acá en Montevideo. En Montevideo, bien, eso es importante. Va a ser acá en Montevideo. Todavía la fecha en la que se va a poner a la venta no está, creo que al menos hasta el día de ayer no estaba, porque bueno, se quiere tener las entradas para poderlas poner a la venta, ¿no? Así que bueno, en los próximos días, conseguir la página web de Nacional, ahí va a estar la información de cuándo se ponen a la venta esas 3.000 entradas. José Luis, un gran abrazo, mucha suerte, mayor de los éxitos y a disfrutar de la semana, porque es una semana muy linda. Bueno, ojalá que sí y bueno, el mensaje para todos los indios y los socios nacionales, que bueno, de que estamos viviendo un gran momento y acompañar al equipo como lo vamos a acompañar el jueves y como también lo vamos a acompañar en todas las demás instancias que se nos vienen ahora en los próximos 10, 15 días. Gracias por la gentileza. José Luis Rodríguez, el presidente de Nacional, con nosotros en la mañana de Tirando Paredes.